Vamos a pasar con el boletín del estado de Nueva York a ver cómo va la situación para allá. Ya hay un total de infectados de 606,878 personas, hay 5,911 casos nuevos, hay un total de fallecidos de 33,804 personas y hay 37 defunciones nuevas. Bueno, ahí está el boletín, ahí está el boletín de la ciudad de Nueva York. Ojalá las cosas en Estados Unidos no son halagüeñas, no son halagüeñas.